Hola a todos, bienvenido a Pixelodontes de School. Hoy empezamos una nueva sección en el canal que se llama Conociéndo A. No es una sección de entrevistas ni nada parecido. Es una sección que hemos querido hacer para cubrir un pequeño problema que estamos viendo en la gente de la comunidad, de YouTube, los alumnos, alumnos de la escuela, de grado en general y que hablando con otros profesionales nos pasa que les pasa lo mismo con la gente con la que hablan que están empezando. Y es la falta de información y el conocimiento de artistas, conocimiento de proyectos y referencias que debe de tener una persona que quiere dedicarse a algo relacionado con el aspecto audiovisual, ya sea de cine, de la televisión, publicidad, videojuegos o lo que sea. Si no tienes referentes, es muy difícil luego tus proyectos consigan calidad, la calidad suficiente, porque a no ser que sea un genio que te venga y te golpeen las ideas por la noche, te despiertes, y te pongas con el ordenador o dibujar, no. Hay que tener referencias, hay que buscar mucho, hay que verse mucho cine, muchas películas, leer mucho de todo. Vale, entonces, no hemos encontrado que llegamos a clase, a lo mejor, y hablamos con los alumnos, estamos diciéndoles, bueno, pues para hacer esta técnica, el trabajo que ha hecho este artista, y la pregunta o la respuesta más típica es, no sé quién es, no lo conozco, o no he visto esa película, o la tengo pendiente, o gente ya incluso con años, que es muy raro, pero nos encontramos con cosas así. Entonces lo que queremos hacer es cubrir un poco ese pequeño problemita que hay de conocimiento. Para hacer esta sección, no la voy a hacer yo, yo voy a empezar un poquito, pero luego quien realmente lo van a hacer, van a ser amigos nuestros, que les doy las gracias por dedicar un ratito a grabarse y contestar a tres preguntas muy sencillas, que primero las voy a contestar yo, y ya después os dejo con ellas. La primera pregunta es, ¿un artista o varios artistas que sean referentes para ti? Para mí el primer artista es Víctor Hugo Queiroz, es brasileño, es un carácter artista que tiene un estilo brutal, sus personajes son estilizados, y desde el principio de los personajes que hizo, el Iron Man en el taller, o el Bebe Magneto, siempre me encantaron y sabía que yo quería hacer eso, cuando veía su trabajo, sabía que lo quería hacer. Otro de los artistas que me encanta es Pedro Conti, es también brasileño, carácter artista también, aunque hace un poco de todo, y es que es muy bueno, es muy bueno. Los dos son brasileños, incluso han trabajado en proyectos juntos, súper interesantes, así que os dejo ahí su perfil. Un proyecto que para mí fue muy importante, que me cambió un poquito, pues pongámonos, año 2000, verano del 2000, Play 1, juego Legend of Dragoon, The Legend of Dragoon. Es un juego similar a Final Fantasy, y a mí me encantó, porque reunía todo lo que a mí me gustaba. Dragones, armadura, espada, batalla, estaba genial. Y encima, me llamó muchísimo la atención, y me enganchó, porque tenía una cinemática muy bien hecha, para la época, hace ya 21 años de eso. Pues, unas cinemáticas brutales, que las grabamos en cinta y todo, para tenerla, y de vez en cuando me las pongo para inspirarme, aunque ya cantan, pero es que son 21 años. Pero me hizo pensar cómo se hacía eso, y que quería dedicarme el día de mañana a esto. Entonces, creo que eso fue uno de los momentos que me hizo pensar que quería dedicarme a esto. Y luego, un artista junior, que creo que va a llegar muy lejos, lo sacaría incluso casi ya de junior, porque es que lleva dos años y pico trabajando a full en esto, y es Paco Barrugués. Tiene proyectos brutales, hace infografía, es antiguo alumno de la escuela de InfoArquitectura y de Cycle, y alumno también de Oliver, y la verdad que es buenísimo. Tiene trabajos que es que lo hace, todos los días prácticamente me estoy encontrando trabajos nuevos suyos, y creo que hace trabajos brutales, y creo que va a llegar muy muy lejos en su profesión. Os dejo con los siguientes compañeros, y no se olvide comentar en la parte inferior, si os gusta esta sección, y qué artista os gustaría que participase, si podemos conseguirlo, genial. No busquéis, no pongáis con John Lasseter, o cosas similares, vamos a ser un poquito realistas, ¿vale? Un saludo. Muy buenas gente, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Cavazzoli, soy un artista de personajes 3D, y hace unas semanas estaba trabajando para videojuegos, pero ahora estoy queriendo dedicarme más a hacer videos y streams en YouTube y Twitch. Por un tiempo, a ver qué sale. Acá Diego me dio unas tres preguntas para responder, La primera siendo un artista referente, y déjenme decirles que es muy difícil de responder, porque hay muchos artistas que me motivan y me inspiran, pero si tengo que destacar a uno de todos ellos sería Gabriel Suárez, que es un artista increíble, que con cada una de sus obras me deja impactado, y si no lo conocen les recomiendo que vayan a ver lo que hace, porque de verdad que es muy bueno. La segunda pregunta es si en una película, un videojuego, o una obra de arte que me marcó para dedicarme al 3D. Y acá creo que hay dos juegos en realidad que me marcaron mucho para dedicarme al 3D, que son un juego muy viejo que se llama Priest on Tail, que lo jugaba cuando era muy chiquito, y el World of Warcraft de Blizzard. Algo que me pasó con los dos juegos, es que me gustaba mucho, me gustaba más que jugarlo, me gustaba ver los personajes, cómo estaban hechos, y me la pasaba más mirándolo que jugándolo. Así que sin dudas estos dos juegos me marcaron mucho para dedicarme a esto que hago hoy en día. Y la última pregunta es si hay alguna persona que esté recién empezando, y yo creo que pueda llegar muy lejos, y si la hay. Hay varios, pero puedo destacar un chico de 17 años, que se llama Martín Muñoz, y le pone muchas ganas, me gusta bastante las cosas que hace, y creo que puede tener un muy buen futuro. Buenas, soy Rocío Montiel, y mi perfil estaría encuadrado dentro del Lighting y el Compositing. La película que más me ha influido posiblemente haya sido la de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es una película que combina personajes de imagen real con personajes de la animación, y bueno, es conocida por ser la procursora de la animación moderna del cine americano, donde apuesta por un cine un poquito más adulto. Es una película de 1988, y su director es Robert Zeneckis, que como bien sabemos es también director de la famosa trilogía de Regreso al futuro. Un artista que me haya influido, la verdad es que es muy difícil, porque a todos nos influyen muchos artistas, incluso sin saberlo, pero voy a destacar a Robert Kondo, que ha trabajado durante toda su vida en departamentos de arte, diseño de producción, incluso ha sido director de arte de películas como Wall-E, Monstruos University, Coco. El trabajo que hace del color y la luz es impresionante, y por eso me ha llamado su atención. Y para terminar, vamos a nombrar a Majo Aznar, la artista que está teniendo una carrera meteórica, está focalizada sobre todo en el modelado y el tratamiento de telas, aunque su último proyecto ha sido la cinemática del videojuego League of Legends, para el Mundial del 2019, donde estuvo en el departamento de Lighting. Y nada, eso es todo. Un saludo, chao. ¿Qué tal? Soy Alberto García, algunos me conoceréis en las redes sociales como Neobuse. He estado trabajando durante casi 20 años en el sector turismo residencial, en un par de empresas, en calidad de responsable del departamento de Marketing y Publicidad. En los últimos cuatro años, algunos de vosotros me habréis visto participar, desarrollando contenidos para la comunidad de Blender. Soy el fundador, junto con un grupo de compañeros de Punto Blend, y en estos últimos tres meses, después de un año y medio de esfuerzo conjunto con Javier Cáceres, hemos desarrollado un proyecto docente que se llama Rotary Men Artists, y que desde aquí os recomiendo. Por otro lado, filmografía, que a mí me ha marcado la trayectoria y el por qué hoy estoy aquí. Sin lugar a dudas, dos pelis de Ridley Scott, Alien el octavo pasajero, y Blade Runner, impecables, brutales, os las recomiendo. Otra de James Cameron, Abyss, adelantada a sus tiempos. Y por supuesto, Una nueva esperanza, la película 4 de la saga Star Wars, de George Lucas. ¿Qué deciros de artistas consagrados? Marek Tenko, un gran environment artist. Como dirían aquí en España, una bestia parda. No os lo perdáis, está ahí en el Art Station. Y bueno, para mí un referente desarrollando sustancias con designer, sin lugar a dudas, Javier Pérez. ¿Artistas que yo considero que tienen mucha proyección? Bueno, pues tengo que decir solo dos, es una pena, hay más. Pero compañeros que yo conozco, Jorge Reyes, es para mí una persona que desde el punto de vista técnico es una librería, desde el punto de vista humano es un 10, y desde el punto de vista artístico es un monstruo. Estoy convencido que van a tener una trayectoria profesional impecable. Y por supuesto, llegar a donde quiera. Por otro lado, el último, Javier Pérez. El último, pero como dicen, no menos importante ni mucho menos. Es de las personas que captura y rescata un fotograma de una película, empieza con una mesa, sigue con el anad espacial y termina con la ciudad entera, incluida la cafetería. Así que nada, muy agradecido por darme la oportunidad de reconocer mis preferencias artísticas. Y nos vemos en otro momento y en otros sitios. Un fuerte abrazo. Hola, soy Carmen Córdoba y soy profesora de animación en Pixel Odeon. Bueno, yo en verdad estudié informática, estudié ingeniería informática, me puse a trabajar como tal, y llevaba la parte de diseño, diseño gráfico, un poquito de animación, había hecho y tal, como, bueno, trabajos freelance en mi tiempo libre, ¿no? Pero bueno, hace 12 años decidí dedicarme, dejar mi carrera como técnica y dedicarme en cuerpo y alma a la animación y a contar historias, que de verdad es lo que me gusta. Así que, bueno, aparte de formarme en todo lo que se me ha ocurrido, pues he estado haciendo un cortometraje que acabamos justo de terminar, ahora mismo de producir, que se llama Roberto, en el que soy directora y productora. Un artista referente, pues me voy a meter en un jardín y voy a decir un nombre en ruso que espero pronunciar bien, que es Gendy Tartakovsky, que es, bueno, es un monstruo de la animación y también ha dirigido, es el que ha hecho Hotel Transilvania, las dos primeras seguro, y no sé si más, de un corto que hizo cuando era estudiante, salió laboratorio de Dexter, ha estado con las supermenas, o sea, es un profesional brutal. El momento en el que decidí dedicarme a esto, de la animación, cuando viene el cine Toy Story, la 1. Bueno, aluciné en colores y aparte que, bueno, pues la historia, o sea, me pareció una pasada. Y un junior prometedor, no voy a decir uno, sino voy a decir tres. Un alumno en el curso, que todavía de hecho no ha terminado el curso, Raúl, que me parece que tiene mucho talento y tiene mucho gusto, y también es una historia de cambio de vida total, y creo que va a pasar. Y también diré dos de las personas que han estado en el equipo de mi corto. Uno es Toni Mortero, que se ha dedicado a la parte de render y de búsqueda del look, que es un monstruo y no, bueno, estoy segura de que va a llegar muy, muy lejos. Y otro que sí que es animador, seguro, que es Pablo Guevara, que también ha formado parte y ha crecido un montón. En el corto empezó con planos para junior y se ha ido puliendo planos de protagonista y de todo lo que ha hecho falta. Pues hasta aquí la sección de Conociendo A. Espero que os haya gustado. Le damos las gracias a todos los invitados, todos los que nos han grabado los vídeos. La próxima semana iremos editando más vídeos para que los tengáis, yo creo que en un par de semanitas, otra semana, iremos poniendo el siguiente capítulo, el siguiente episodio. Recordad, si os ha gustado darle a like, compartirlo, suscribiros al canal y ponerlo en los comentarios, que artistas os gustaría que viniesen, si os ha gustado o no ha gustado el vídeo y os gusta la iniciativa y cualquier otra cosa que os parezca. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.